Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie Los Lugares más horribles del mundo. Disculpen ustedes, hermanos mexicanos, la reflexión que les envío porque les aprecio mucho y les llevo atendidas muchas, muchas, muchas peticiones y hoy les atiendo otra. Pero, ¿a ustedes no les parece que al menos la mitad de sus paisanos creen que México es el mejor país del mundo? Que su comida, su música, sus paisajes, sus mujeres son los mejores del mundo? Bueno, pues caso de ser así, no crean que son los únicos. En cualquier país del planeta, la mitad de la población piensa que su país es el mejor del mundo. Al menos esa es mi experiencia en cada uno de los países que he vivido. Y esa mitad suele ser la que nunca ha salido de su país. O salieron una vez, tuvieron una mala experiencia y esa ya es la excusa perfecta para no tener que salir de nuevo. En ningún lugar se vive tan bien como aquí. Amamos lo que conocemos. Es normal. Es humano. Pero lo que puede que sí sea único de México es que la otra mitad que no piensa que su país es el mejor del mundo, piensa que es el peor. Que si no se puede ser el mejor, mejor ser el peor antes que pasar desapercibidos. O para lo bueno o para lo malo. Pero hay que ser los más chingones en algo. Uno de vosotros me pide que incluya la ciudad de Celaya dentro de esta serie. Chequeo el dato que me dice y resulta que no. Celaya no fue la ciudad más peligrosa del mundo el año pasado, según su tasa porcentual de homicidios por habitante. Fue la quinta ciudad más peligrosa, con casi 101 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero es que las otras cuatro ciudades que la superan son todas mexicanas. Y lo que quien escribe el comentario, voluntaria o involuntariamente quiere, es que su ciudad sea la más chingona. Superar a las otras y ponerla en el mapa. Pues agradezco mucho tu petición, amiga. Pero ahora que tú pusiste el dato, tenemos que hacer el vídeo de Zamora, donde asesinan porcentualmente casi el doble de paisanos que en tu ciudad. Mis disculpas. Sigan ustedes pidiendo que les atendemos. Música Yo no tengo nada que argumentarles a la mitad de los mexicanos que piensan que su país es el mejor del mundo. Puede que lo sea, no lo sé. Pero sí tengo constancia de que para YouTube, México está lleno de lugares horribles. Al menos por la cantidad de vídeos sobre este país que a nosotros nos desmonetiza. Y si tratamos de violencia urbana, cotidiana, pues sí, de seguro que son ustedes los más chingones. Ese listado de las ciudades más violentas del mundo presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal indica que entre las 50 ciudades más violentas del mundo, 18 están en México. 18. Entre ellas, las 8 más violentas. Quinto año consecutivo que una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. Exceptuando cuatro ciudades en Sudáfrica, las 46 restantes están en el continente americano, 38 en América Latina. Lo que nos dice algo importante sobre nosotros, sobre nuestra cultura, sobre nuestro carácter. Vamos, que somos salvajes, violentos e impresentables. Les recomiendo echar un vistazo a este vídeo que ya hicimos hace 8 años en el que mencionábamos los narcocorridos, los secuestros virtuales, los cruces clandestinos de la frontera como atracción turística y los policías pagados por el narco como algunos ejemplos de que el crimen ya es una parte cultural de los mexicanos. 196 mexicanos asesinados en Zamora por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa promedio mundial es de 6.15. Y este ranking incluye municipios con más de 300.000 habitantes, que si incluyese municipios más pequeños, por ahí aparecerían otros como Fresnillo, Manzanillo, Guaymas y Tecate. Este último con una tasa de 247 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021. Pues ya está dicho, Zamora de Hidalgo, en el estado de Michoacán, es un lugar horrible por ser la joya de la corona de un país que ya es el campeón mundial de la violencia homicida urbana. ¿Y ahora qué vídeo voy a hacer yo? ¿Una crónica de rivalidades de cárteles? ¿Imágenes de cadáveres en las calles y de comisos de drogas? ¿Para que nos desmoneticen otro vídeo más? Pues no me da la gana. Hoy me niego a mencionar ni un solo nombre de los 12 grupos criminales organizados que al menos operan en Michoacán. Me niego a darles publicidad alguna, ni siquiera negativa. Pero una pista si les doy, se ponen nombres como bandas de mariachis, porque son pobres desgraciados que en lugar de trabajarse un instrumento musical para alcanzar un poco de notoriedad, escogieron un arma. Triste Futuro tiene un país donde buena parte de sus jóvenes piensan eso de mejor morir joven y rico que viejo y pobre. Entre otras cosas, porque dedicarte al crimen no te garantiza que vayas a ser rico. Así que, en lugar de mostraros el rastro de miseria y muerte que dejan tras de sí estos grupos criminales, hoy os mostramos lo que estáis viendo. Zamora de Hidalgo. Simplemente Zamora. Las oportunidades que su valle ofrece a la gente honrada. No en vano, es la mayor productora de cultivos de fresa, zarzamora, arándano y frambuesa a nivel nacional. Por cierto, hermanos mexicanos, si ustedes han notado una subida de precio en los limones y los aguacates, en parte se debe a estos grupos criminales que están extorsionando a los productores agropecuarios. Y mientras les mostramos la belleza de Zamora, les contamos lo que hay que hacer para acabar con la lacra del narcotráfico de una vez por todas. Que no es fácil. No se ganó Zamora en una hora. Aparece escrito en el Quijote de Cervantes. Expresión castiza castellana que quiere decir que para conseguir algo importante y arduo hace falta tiempo y esfuerzo. Pues eso hace falta para solucionar este problema. Tiempo y esfuerzo. ¿Se está logrando? Según el presidente de la nación, sí. Tal como López Obrador expresó en su mañanera habitual tras el asesinato el pasado marzo del alcalde de una localidad en Michoacán, se está avanzando en la lucha para acabar con la violencia. No lo sé. El año pasado, México registró 33.308 homicidios, que son menos que los 34.554 registrados en 2020 y las 34.690 víctimas de asesinato en 2019. Son menos, pero pocos menos. Y considerando que 2020 y 2019 fueron los dos años más violentos de la historia mexicana y que estas cifras no incluyen los desaparecidos, casi 10.000 el año pasado, que a saber cuántos de ellos estarán por ahí enterrados, cabe preguntarse si la política del presidente de abrazos y no balazos está sirviendo de algo. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organismo responsable de las cifras que escucharon al comienzo, no. Ellos argumentan que antes de tomar posesión, el presidente había prometido una amplia amnistía a los criminales, en particular a los narcotraficantes, pero que luego no ha presentado iniciativa de ley de amnistía alguna. La ha aplicado de facto, pero con consecuencias más desastrosas de las que hubiera habido con una amnistía formal. Mientras que una amnistía suele perdonar crímenes a cambio de que los responsables dejen de delinquir, la amnistía de facto, la política de abrazos no balazos ha consistido en permitir que los grupos criminales puedan seguir asesinando, desapareciendo personas y extorsionando sin fin y con casi absoluta impunidad. Es lo que leo. Y lo que veo, y está a la vista de cualquiera que explore un poco el tema, es que estos grupos operan con armas pesadas, drones y vehículos blindados. ¿En qué otro país del primer mundo se encuentran criminales transitando las calles con vehículos acorazados llamándose autodefensas? ¿Hasta dónde creen que pueden llegar? ¿Hasta dónde quieran mientras las autoridades no puedan con ellos? Lo anunciado. ¿Cómo se acaba con el narcotráfico? Cuatro medidas esenciales. Una, seguir el dinero. Hacer más en México y Estados Unidos para atacar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Para debilitar al crimen organizado hay que atacar con seriedad los flujos financieros ilícitos, aun cuando esto afecte intereses poderosos. Que caiga quien caiga. 2. Incrementar los fondos para la prevención y tratamiento de la drogadicción. Apostar en el uso de drogas como un tema de salud. La educación enseña a los jóvenes los costos de la adicción y el abuso. Y el tratamiento y programas de reducción de daños pueden mejorar vidas y reducir los costos para la sociedad, además de reducir la demanda por las sustancias ilícitas. 3. Acabar con la prohibición de drogas, empezando por la marihuana, que posee algunos beneficios para el organismo ya científicamente probados. Sin los miles de millones de dólares que proporciona la marihuana, los cárteles de la droga tendrían menos recursos para reclutar jóvenes y comprar armas y políticos corruptos. 4. Darles a las comunidades un papel diferente al de víctimas. En vista de que fondos públicos mexicanos y la ayuda de Estados Unidos han sido dirigidas hacia la guerra contra las drogas, los programas sociales en México han sido severamente reducidos. Grave error, porque son las comunidades fuertes, aquellas con empleos, amplias oportunidades educativas y cobertura de necesidades y servicios básicos, las que resisten mejor la infiltración del crimen organizado. 5. Andrés Manuel López Obrador ha dedicado recursos a diversos programas sociales, pero estos nunca serán suficientes sin aplicar una estrategia contra el narco más amplia, que incluya las medidas previas. La guerra contra el narco en México, tras como la viene planteando presidente tras presidente, no puede ganarse. Mientras existan los lucrativos mercados, los cárteles encontrarán las maneras de servirlos. Eliminar a narcotraficantes, aún a los más poderosos de ellos, solamente diversifica y redistribuye el negocio. Los cárteles tienen años de experiencia en la construcción de estructuras flexibles, con nuevos jefes o bandas rivales sustituyendo a los que son desplazados o debilitados. Y por debajo está esa fuente inagotable de jóvenes con pocas expectativas en la vida, esos que adoptaron el lema mejor morir joven y rico que viejo y pobre. Si tú, joven, ves este vídeo y eres uno de ellos, escucha, te engañaron. Siempre es mejor llegar a viejo, porque sin saber lo que la vida te depare. Puede hasta darte tiempo a ser rico y pobre varias veces en tu vida. Pero siendo parte de un cártel, si llegas a viejo, muy probable que lo hagas tras la reja de un presidio y entonces estarás diciendo, mejor libre, aunque fuese tan pobre que hubiese de dormir en la calle, que morir aquí, encerrado como una rata. Y lo que también puede pasar es que sí, mueras joven, pero sin oportunidad alguna, soñando con esa riqueza que huiste en algún narco corrido. En el momento de escribir estas líneas, las dos últimas víctimas de la violencia callejera que se han dado en Zamora tenían 15 y 16 años. Que no te engañen, joven, que no te usen, no te prestes a ser carne de cañón. Sea honrado, fórmate y date una oportunidad a ti mismo para llegar a viejo y para llegar con la cabeza alta, orgulloso de tus memorias y con la conciencia limpia. Algo que ningún narco, rico o pobre, podrá nunca tener. Hasta la próxima, la paz.